En el año 2019, gracias a los recursos que se recogieron por la campaña de comunicación cristiana de bienes, logramos atender desde la Iglesia Católica a 13 municipios distribuidos en siete departamentos a lo largo del territorio nacional, llegando a más de 7.162 familias con ayuda humanitaria consistente en kit de alimento, kit de noche, kit de aseo y algunas campañas de capacitación para que la gente fuera más consciente sobre el tema de la gestión del riesgo de desastres. Principalmente los hechos atendidos o las emergencias que se pudieron apoyar fueron deslizamientos de tierra, inundaciones y algunas personas que fueron afectadas por desplazamientos debido al conflicto armado que se lleva a cabo en el país. Invitamos a todos los colombianos para que este año se vinculen nuevamente a través de la campaña de comunicación cristiana de bienes para que puedan hacer su aporte y seguir este 2020 ayudando y trabajando en pos de los más necesitados y los más vulnerables. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!